bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Benek Puyol y en esta ocasión como pueden ver en el título este es un vídeo un tanto especial puesto que en colaboración con mi amigo Molina 13 que fue la persona que me inició en youtube esto de vamos a estar sorteando dos gafas de realidad virtual e rlmk 360 que vendrían a ser estas gafas que yo tengo aquí de todas maneras para que se puedan apreciar mejor voy a dejar una alguna imagen para que las puedan ver de mejor manera y son las gafas de realidad visual para el celular la verdad creo que es para iphone o para smartphone dice por acá en la cual tú sólo colocas aquí el smartphone y al cerrarlo vas a poder ver en 3d lo que vendría haciéndolo a la pantalla del smartphone la verdad es que están bastante bien están bastante bien hechas como les digo voy a dejar unas imágenes de la cámara para que perdón de la cámara voy a dejar unas imágenes de estas gafas de realidad virtual para que las puedan apreciar mejor y se preguntarán cómo vamos a participar o cómo será la dinámica para sortear estas dos gafas bueno lo primero que hay que hacer es estar suscrito tanto al canal de Molina 13 como el mío de todas maneras los links de tanto de su canal como de su vídeo y también de su página en facebook las voy a dejar en la descripción de este vídeo para que vayan a suscribirse y también dependiendo de en cuál vayan a participar y pueden participar en ambos si tienen el problema con eso es dejar un comentario de lo que sea como ustedes quieran que están muy bien las gafas quiero las gafas o algo así no sé cualquier comentario acerca del vídeo de esa misma manera y darle me gusta al vídeo la persona que esté suscrita le ha dado me gusta y también que haya comentado en el vídeo pues bueno va a estar participando por este sorteo aproximadamente a partir de ese momento dentro de una semana se anunciará otro vídeo anunciando al ganador respectivamente en cada en cada canal tanto uno en el molina como uno en el mío esto de y se ya se anunciará el ganador y ya será por nuestra parte por donde nos encontrar para poder enviarle las gafas la verdad es que está muy bien un pequeño extra es que también como dije voy a dejar la página de facebook de molina en la descripción porque él consiguió estas gafas porque tiene por así decirlo es una parte de vender electrónico electrónica más que nada tiene muchas cosas ya saben que pues esa persona fue la que reparó mi computadora le agregó algunas cosas al computadora lo he mencionado bastantes veces y la verdad es que domina mucho del tema y también está vendiendo cosas bastante interesantes por ahí vi un llavero de celda que es el escudo escudo de hirule y está bastante bastante bien y como dije voy a dejar en la descripción en su facebook para que vean todas las imágenes todas las cositas interesantes que están llegando porque la verdad creo que igual por ahí vi unas fuentes luminosas no saben para para tener allá están bastante bien están bastante geniales y pues bueno gente por ahí esto va a ser todo por el vídeo espero que participe mucha gente y nos pueda algún suscriptor se lleve estas gafas para poder enviárselas y pues bueno esto sería todo por el vídeo recuerden y si esto es sólo estar suscrito comentar en el vídeo y darle me gusta para poder sacar al ganador de este vídeo de estas gafas que la verdad es que están muy bien bueno gente ya saben yo fui ver el capullol nos vemos en el próximo vídeo y mucha suerte para el sorteo adiós 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 adiós